Cualquier huevón puede comprar una huevada, ya tú sabes, pero los que... Ya de vuelta al barrio, voy a visitar uno de mis mejores amigos que es, ya tú sabes, el nene. ¿Cómo lo extrañas? Apúrate la araña. Esto es un llanto de auxilio. Sí, lo dejo solo. En verdad vine a ver al nene, ya tú sabes, gente. Ya no tengo amigos en esta ciudad. Pobrecito. Ya por fin vine a ver a mi mejor amigo. El nene. Qué malo. Un poquito de suelo. Ya mete la barriga. Mete la barriga, primo. Mira, mira, hay poca barriga. Ah, bro, has bajado el peso, ah. Yo sí full grasa en USA. ¿Dónde te vas? Yo creo que yo me estoy quitando a Miami. ¿Cuándo? Fin de junio. Estoy por confirmar. Nene, acá no me ha preguntado nada sobre mi viaje. Si agarre buenas olas. Me dio, me importa un pincho al nene. ¿Qué tal? ¿Por te escondido llegaste a correr o no? Obvio que llegué a correr. ¿Qué tal peor? Bro, escúchame. Yo corrí casi todos los días. Pero cuando te escondí o no. No, o sea, Cicatela. Playa Cicatela. Que estaba como 10 a 12 pies. O sea, estaba 3 metros más. Y estaba cero ordenado. Pero bueno, impresionante. Así. Parabas en la arena y escuchabas cada ola. Creo que la única ola o aún se salió. Se sacó la pierna en el telón. Ya, chévere. Gracias, Pichats, por la chelita. Qué horrible. Me voy a dejar sin rum. Ya, Pichats. Sí, es verdad. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tipo barba, tipo agua. Ya. Ya, que te la caes, piojón. El con gusto. Ah, la mierda. ¿Y elito? Ah, no, no tengo. Bro, parece bamba. ¿Está rico o no? Mira. ¿Tienes algo como? Rum, mira. Ah, sí, Coca-Cola. Ya, voy a tirar todo este shot. ¿Qué? ¿Pero de dónde es esta mierda? A ver cuándo te das una vuelta por mi barrio, pues. Miraflores. Ya tú sabes que yo soy nuevo rey de Miraflores. Bueno, gente, ya volví al gimnasio. Soy consistente, gente. Esto es el secreto de todo lo que quieres hacer. Si quieres lograr algo en tu vida, tienes que ser consistente en lo que haces y tienes que trabajar duro, gente. Este es el plan. Ahorita estoy. Full plan, inversión acá en Miami. Estoy pensando vender mi casa en Virginia y reinvertirlo y comprar una multifamiliar acá en Miami que me parece la voz, la verdad. Y nada, gente, así es. Así es la cosa. Tienes que ahorrar tu plata. No gastarlo en huevadas porque cualquier huevón puede comprar una huevada, ya tú sabes. Pero los que gritan más son los que facturan menos. No sé si tiene sentido, gente. Pero así lo pienso yo. Tienes llegadito a mi casa. O sea, ¿cuántos días vas? Dos días. Dos días acá ya en Lima, Perú. Y en dos días más vamos a hacer algo del sitio. Sí, supuestamente ya vamos a hacer algo. Acabar ahí con mi mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ya, ya, ya. Eres cachudo. Eres cachudo. Y te gusta. Eres feliz así. Eres feliz así cachudo, pendeja. Porque es cachudo. Feliz. No, o sea, pero es que hay cachudos tristes y cachudos felices. Y tú eres de esos. Ya, ignóralo este. El sol. Parece verano.